Bueno y otro tema también relacionado con la gastronomía es el restaurante Nueva Cascada que ahora abre su puerta también al mediodía, los fines de semana. Nosotros hemos estado en domingo, que un domingo al mediodía, ahora cuando empiece el frío de verdad con esa chimenea que tiene allí y esa comida tan exquisita, pues realmente es para disfrutarla, pero bien. Vamos a recordar pues todos los platos ya de otoño-invierno y todo lo que es la temporada, también con ese toque de flamenco, del grupo Baraka, que siempre ameniza y que bueno, divierte muchísimo y nosotros lo pasamos genial porque nos encanta el flamenco, si somos aquí de Andalucía no nos va a gustar estas cosas, pues nos encanta. Vamos a dar paso al restaurante Nueva Cascada en Marbella. Bueno y ya el tiempo nos va avisando de que sí, que tenemos otoño y hay cambios ya, otoño-invierno. Nosotros hemos venido al restaurante Nueva Cascada para conocer pues esta ya nueva temporada que se presenta después de haber pasado también la Víspera de los Santos, Halloween, toda esta festividad, pues tenemos ahora pues esa gastronomía que caracteriza a la Cascada y por supuesto su director, el señor Eval, que nos va a hablar de los cambios otoñales y de lo que tenemos hoy domingo, que es un día especial. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, hoy es domingo, siempre solemos venir por la noche, en todas tus cenas temáticas, muy bonita, pero hoy siendo de día, un domingo, que todavía, bueno, pues tenemos buen tiempo pero que va a cambiar todo y en la Cascada también va a haber cambio, ¿no? Cuéntanos la temática de hoy. Sí, hoy hacemos el flamenco con menú de tapas, es la primera vez mediodía, un domingo con el tiempo un poco cambiando y en el entro está todo preparado y ahora empieza novembre, pensamos ya en Navidad, en la chimenea, en sabores diferentes, de canela, de anís, de cardomono y los productos cambian un poco también, entonces tengo mucha alegría, este tiempo de año me gusta mucho. Bueno, sí que es verdad que aquí hemos vivido contigo la temporada, pues cuando es la casa, el espárrago, la seta y siempre nos ha preparado unos menús muy especiales, por ejemplo, ¿de qué se trata el menú de hoy domingo? Hoy es tapas, el tema es tapas, un poco más español, la cocina española con tortillas, salmonejo, salbicó, un ceviche de rosada, y hamburguesa de salmón, tatar de salmón, bacaloc urgente, y plato principal, la pularda, el plato estrella, y un tiramisú con una espuma de café blanco. Y es una tradición nueva con el flamenco, y con este evento cogimos fama en Marbella, en la costa, porque la gente le gusta los menús, y el grupo de flamenco es buenísimo, esto sabe vosotros. Estamos en Andalucía, además, y hay pocos sitios que haya flamenco acompañando un almuerzo o una cena, así que con lo cual me parece una idea fantástica para que el que venga de fuera, o el que viva aquí en Marbella, que disfrute del flamenco de aquí, ¿no? Sí, porque he 16 años en Andalucía, me gusta presentar, ofrecer a los clientes un flamenco bueno, porque claro, hay muchos flamencos en los hoteles, en sitios, pero Baraka es un grupo que va a todo el mundo, a Dubái, a Japón, a China, y a Nueva Cascada también, entonces como con la comida, tenemos una calidad muy alta, también con el flamenco, es un grupo buenísimo, así un cliente que viene a Marbella, mira, es un flamenco auténtico, muy, muy bueno. Qué fantástico, lo pasamos aquí genial, disfrutamos todos los sentidos, disfruta aquí la Nueva Cascada, no sé si es pronto para ir anunciando ya que vas a tener Navidad, pero va a haber algo también sorpresas para esta fecha. Sí, menús de empresas, un precio muy, muy bueno, y vosotros sabéis el número de teléfono y el e-mail para hacer reserva, preparamos tres menús diferentes con un precio muy, muy especial para las empresas, para las familias, para celebrar este tiempo tan bonito, de ahora hasta Navidad. Luego, el día 6, tenemos la gala de San Nicolás con los Ernestos, y una tradición también, este celebramos cada año, que es más de Alemania o de Holanda, con un menú que es más comida de mi tierra, el sur de Alemania, con algo como gariadas, una consomé celestín, y este evento va a ser muy bonito. Esto hacemos un sábado por la noche, y luego estamos ya preparando el día 25, el día de Navidad, que tenemos muchas reservas para una gala de Navidad, y fin de año, fin de año, la gran gala, estamos con muchas reservas y con mucha ilusión para hacer esta noche tan especial. Pues nada, ya te ponemos el teléfono en pantalla, y podéis informaros de lo que queráis aquí en La Cascada, que es un equipo fantástico, y bueno, y el director, que es el que le da vida a todo, y el que organiza, que hace una labor tan bonita para que todo el mundo lo pase bien, y nosotros damos fe de ello porque lo disfrutamos contigo. Eva, gracias una vez más, y bueno, vamos a ver estos platos de hoy con la música. Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer así como yo? Que yo no soy la loca, domina más tu lengua, controla más tu boca Que las palabras suelen hacer más daño, se clavan en el alma como si fueran clavos ¿Quién te va a querer así como yo? 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 ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? 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 No vivo de tus colores, de tu mano vienes pegado De tu mano vienes pegado Y a ti si te vino bien Hay que beber con el casco de lito Hay que beber con el casco de lito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se puso a llorar La luna y en mis brazos se me puso a llorar Y el brillo de su cara prima me quedé dormido Y olvido Y no me tenga mucho cuenta para no me echen ardido No vaya a ser que te des cuenta de lo mucho que has perdido Que no soy esa marioneta que maneja con tu ciro, tu ciro, tu ciro Quiere que me quiera yo Ooooooooh, ooooooh, ooooooh, oooh, oooh, ooooh, oooh, Ooooooh, ooooh, oooh, 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 a my child las y disfrutaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!